Encuentro con Pablo García de Paredes, arquitecto. Pablo, bienvenido a lascámarasdeinmovilia.com. Para romper el llero brevemente, cuéntanos, ¿hace cuánto estás ejerciendo tu profesión aquí en Panamá? Primero que todo es un placer estar con ustedes. Bueno, yo llevo cuatro años ejerciendo la profesión y dentro de eso también está puesto este tema del activismo social, la parte urbana, que es lo que realmente más me interesa en este momento. Pablo, muy interesante ese punto que tocas del desarrollo urbanístico. De tu punto de vista, ¿cómo ves ese desarrollo aquí en la ciudad de Panamá? Bueno, la ciudad de Panamá tiene muchas facetas que vienen determinadas por su historia y por su crecimiento. Eso significa que para mejorarla necesitas primero entender la historia de la ciudad, saber cómo el gobierno y la empresa privada están entendiendo esas facetas. Hay muchos puntos de los que son fáciles de ganar y que son altamente eficientes y nos permitirían lograr una relación más estable y beneficiosa para todos los ciudadanos dentro de la ciudad. Por ejemplo, la actividad en la periferia es una súper importante. Eso significa más inversión afuera que adentro en el centro. El trabajo en lo multimodal, que es que los sistemas de transporte estén mejor integrados y que no solamente pensemos en que el metro ahora tiene que salvar el mundo y mientras tanto vamos a estar aquí todos fritos. Y así mismo que justamente el transporte se integre con peatonal, bicicletas, sistemas multimodales y sobre todo más densidad en la periferia. Porque el crecimiento próximo de la ciudad es justamente los lugares afuera de ella. Si nosotros mantenemos que afuera no hay prácticamente ningún código de densidad que establezca y mejore la densidad afuera, eso va a tapar el crecimiento en el futuro. Exactamente. Bueno, tú sabes que estoy escribiendo, este es mi primer libro, Urbanofobia. De hecho, la idea justamente de esto es iniciar un proceso en donde nosotros los arquitectos podemos comentar y a la vez mejorar activamente lo que, digamos, la sociedad entiende como ciudad. Para que el concepto de todos mejore y el ciudadano exija una mejor ciudad al gobierno y también fomentar la inversión privada en torno a los temas urbanos. Gracias por darnos un poco de tu conocimiento para que te despidas de los televidentes y los invites entonces a que conozcan un poco más de quién es Pablo. Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. En la página de Facebook van a poder ver más información, hay posts, hago lo posible. También está el Twitter, Urbanofobia. Pueden ver ahí mucha información y pues la idea es que se integre la comunidad. El que tenga interés puede contactarme y siempre se puede armar grupo, se puede hacer presión y se pueden crear nuevas ideas e innovación. Bueno, gracias Pablo nuevamente y seguimos con más entonces de Inmovilia.com.